El siguiente blog contiene material que puede ser bastante bebo, bastante berraco, picochese. Así que si tienes oídos virgenes, puta, mejor no lo veías, bro. Ahí nomás. Ya, pe, soy Cacas, te pichamos. ¿Qué te concluyó todo, presidente? Habla, pe, chibolo, pulpi. Mucho de ustedes nada está escribiendo. Oye, Cacas, existe mucha gente que habla, 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 habla. Habla, me escucha tus manos. Y no sé cómo callarla. Así que como cada semana me preocupo por arreglarte la vida, pues te enseñaría cómo chucha silenciar. ¡Eh! Porque la gente me dirá al pinche. Ustedes saben que no me gusta resolver la cosa con violencia. Primo, pero eso nunca se... ¡Esa huevo! ¿Qué chucha ha hecho, Juan? Si eres un cínico de mierda, pero no quieren que la gente se entere. Verás, usar tu lenguaje corporal es fácil echar gente. Si te quieren hacer el habla mientras estás caminando, te haces al apurado. Si se sientan a tu costado para hacerte el habla, te haces el dormido. Si te quieren hacer el habla antes que entres al baño, te haces la cagada. Claro, pero de esa forma serás un hipócrita, socialmente acentado. A la mayoría de culitos le gusta hablar un pincho. Por lo que la decisión de callarla solo radica en una pregunta. Realmente quiero que se coma mi crema volteada. Si la respuesta es no, callarle el hocico será lo más sencillo del mundo. Debido a que podrá ser directo para mandarle a lavar ropa. En el caso de la respuesta sea así, deberá taparle el orificio vascular con un detalle alimenticio. Hola, fracas. ¿Cuánto tiempo que no nos veíamos? Hace poco te quiero contar hoy que nosotras estamos caminando. Silenciar a alguien es como cachar sin jefe. Porque si no te sabe controlar, puedes cagar a la otra persona y embarrarte tú solito. No sabemos que las piernas que no paran de hablar, te llaman candidatos a la presidencia. Y silenciar uno de esos, debe ser de la cucha a su madre. Así que aprovechando la próxima época de vítiles que se avecina, siempre carga con tu bolsita de caca. ¿O what? ¿O what? ¿O what? Si tú también quieres candidata a la presidencia, primo. ¡Está huevón, pe! Pero yo soy chévere, pe! Y además, esa huevá es un chiste. Y aparece esa gente que no se da cuenta que tú y yo somos la misma persona. Si la persona que no te deja de hablar es tu superior. Tu viejo, tu profe, tu jefe, tu capacitador o tu secuestrador. Digamos que de alguna manera tienen tu vida en su mano. Lo único que tienen que hacer para callarnos es decirle excusa a la que nadie dice no. ¡A la firme este que me cago! Y si no te crees, te metes un pedito para reafirmar la premisa. Llega un cambio de truza por si la cagas. En caso seas un curita de sodalicio y no sepas cómo callarle la boca a un menor de edad. No le llenes la boca con ese miembro, sodalite. Porque ahí sí, sí te encuentro, te quemo. Así que ya sabes, chivolo pulpín. Si conoces a una persona que habla un culo y ni con indirecta se tiene para callarse. Pégale este video en su muro para que se desahueve. Y como lo prometí de deuda, pues sabremos quién se lleva estos dos regalos. Gracias a nuestros amigos de Edge. Es por eso que baboso Juan ya está sentado en la comáquina de tirar cosas. ¿Estás listo Juan? Sí. Con alegría, pe. Sí, sí, sí. Así que estamos listos para el primer lanzamiento. Y como yo sé lo caso, la agarraré con la lengua. Hasta el primero. Jonathan G. Osorio. Habla, pe, Jonathan. Después yo te mando un saludo. Así que ya estamos listos para el segundo lanzamiento. Y como si fuese un pezón, también lo atraparé con la boca. Y el segundo que ha salido se llama Aarón Milera. Uy, caca, ¿y ahora cómo sabremos quién ha ganado? Tranquilo, pe, caro imbécil. El ganador será el que puso su comentario más temprano. Caca, sí, ¿por qué hacía? Porque me nace el de los huevos. Aarón mandó su comentario el día 12 a la 1 y 5 de la madrugada. Y Jonathan mandó su comentario el mismo día 12, pero a las 3 de la tarde. Así que el ganador es Aarón Milera, pe. Así que ya sabes, Aarón manda lo mismo a coordinar cuando hacemos la entrega o el envío. Y ahora está saliendo toda esa gente que ha mandado su foto con su polo en la cabeza, pe. Buena, carambligo. Ah, soy puro patelero, nomás ha mandado dos fotos. Ah, si te gusta el pericote. Claro, pero es minimado, eso me va, pe. Así que si tú también quieres aparecer en el próximo video, lo único que tienes que hacer es mandar a cualquiera de las redes sociales tu foto con tu polo en la cabeza. Ay, caca, si te la puedo mandar por Twitter. Claro, mi imbécil, te estoy diciendo todas las redes sociales, así que todas las redes sociales son todas las redes sociales. Ahora sí, está en la parte de abajo, pe. Acá en la parte de arriba se encuentra un video, va, lo mía, si no te corto, pe. Y también puedes encontrar un botón de suscríbete, va, te suscriben, porque si no, claro, te corto, pe. Y a la fin me quiero mandar un saludo a Carlos D.G., deja de estar cacaneando en la colmena. Habla, pe, K.L. Rodrigo. Mucha grasa por participar, pero eres un salado de mierda. Habla, pe, Carolina Mayari Díaz. Ya no te dejes pegar por ese huevón, pe, no seas loca. Un saludo para Diana C. Durango a Gallanes. Un saludo a Valir y Rosalía y a Renzo Bernabal. Que no le saquen la vuelta a su pareja, pero ese es deshonesto.